Allí donde solo me queda tu abrazo Persigo las huellas que dejan tus pasos Donde tú estés, está mi hogar Es que tú llenas mi espacio vacío Eres calor, un día ayer hubo frío Donde tú estés, no es mi lugar Trato de no pensar que no estás a mi lado Y que llorar no te hace regresar Fuiste guardián de todos mis abrazos Café de la mañana y brisa en el verano Eres perfecto ruido en todos mis silencios Y hoy te echo de menos Te echo de menos hoy Allí donde solo me queda tu ausencia Persigo los restos detrás de tu senda Donde tú estés, está mi hogar Haré del recuerdo mi único amigo Y en sueños invento que duermes conmigo Donde tú estés, seremos dos Trato de no pensar que no estás a mi lado Y que llorar no te hace regresar Fuiste el guardián de todos mis abrazos Café de la mañana y brisa en el verano Eres perfecto ruido en todos mis silencios Y hoy te echo de menos Te echo de menos hoy Te echo de menos hoy Te echo de menos Te echo de menos